Así fue el primer video de estos youtubers, Silvio Gamer Su primer video titulado, especial 5 suscriptores, un sueño hecho realidad Publicado ya hace 7 años, este se trata sobre un especial por llegar a los 5 suscriptores Aunque sinceramente para la época este chico tenía una calidad brutal Hola a todos, yo soy Silvio y estamos en un video muy especial chicos Hemos pasado nuestra gran meta, mi gran sueño de los 5 suscriptores Este video se publicó el 28 de mayo del 2016 No sé si realmente este haya sido su primer video, pero al menos del canal sí que lo es Su último video publicado hace un día se titula Minecraft pero atrapados en una mina Silvio Gamer, Minecraft pero En el video de hoy pasó algo malo Resulta que Pancracio, Dani y yo nos quedamos de vacaciones Un video con amigos donde supongo que juegan Minecraft pero siempre tienen más de algún obstáculo que superar Deja un like y un comentario sobre que youtuber te gustaría que saliera en el próximo video